Yo quiero agradecer un año más el apoyo que hace al Festival Internacional de la Mar de Músicas, la empresa Repsol, en la firma de este acuerdo un año más con su director, con Antonio Mestre, y agradecer ese apoyo sobre todo por la cultura, por uno de los festivales de mayor proyección de la marca Cartagena, que cada año nos permite seguir consolidando el festival, seguir creciendo, y con una edición que este año se ha preparado en torno a las islas del Mediterráneo, una edición muy especial, con actividades ya complementarias que han comenzado en la ciudad de Cartagena, pero como bien ha dicho el director de Repsol, seguimos dando pasos hacia adelante, y en este caso, pues con el medio ambiente, son 70.000 euros muy importantes para patrocinar el festival, que como digo, es uno de los festivales que producimos con dinero público del Ayuntamiento de Cartagena desde hace ya 29 ediciones consecutivas, estamos ya trabajando incluso en la próxima edición, que serán ya 30 años de la Mar de Músicas en Cartagena, pero que siempre es importante ir de la mano de las empresas y de los patrocinadores que te permiten crecer, no solamente consolidar el festival, sino crecer en calidad con la programación y crecer también en los objetivos que nos estamos marcando dentro del plan estratégico de turismo, alineados con actividades culturales. Y este año, además de toda la programación, de la noche Repsol, etc., que es ya un hecho tradicional, también vamos a dar un paso en la sostenibilidad del festival, proporcionando 2.000 litros de combustible renovable para distintas máquinas y herramientas que requieren combustible para dar energía eléctrica al festival. Y además también pondremos puntos de recarga renovable para dispositivos electrónicos. Pero bueno, lo más importante es que la colaboración entre la empresa y el evento de Cartagena un año más se hace visible apoyando un evento social y cultural como es un festival más que consolidado como la Mar de Músicas.